Hola gente que tal como estáis, estamos de vuelta en Life is Strange ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien viendo el vídeo? Sería muy triste que no hubiese nadie, bueno voy a suponer que aunque sois poquitos Hay alguien viéndome y escuchándome, si lo se, lo se, no es el típico contenido que suba al canal Preferí que suba a trot, hostia un drone, he visto un drone, es un drone aquello, es una hoja En fin, como iba a decir, Dios me disperso mucho, que si, que ya sé que no es la típica serie que os apetecía ver Pero yo quería jugarlo tío y sobre todo quería compartirlo con vosotros Porque es una experiencia tío, jugar así un juego que dicen que es buenísimo, a ver, cartel de búsqueda, mira Bueno, no sé, a ver, tatuaje en la pantalla, si, esto ya lo hemos mirado Esta es la, una persona que ha desaparecido pero de la que tampoco te creas tú que... Hola señorita Grant Te veo muy tranquila para que hayan sonado una cosa de emergencia, ¿no? ¡Ay Dios mío! ¿Salvar a las ballenas? No me digas que salvar a las ballenas ¿Qué mierda me vas a proponer que firme? El mostachito ¿Que quiere poner cámaras en los dormitorios? ¿Pero por qué estoy rodeada de pederastas? ¡Es un drone! Yo firmo, yo firmo ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Para, 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 para ¿Los nativos americanos? ¿Qué dicen, loca? Bueno, que dieron la bienvenida Sí, 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 sí Vamos a hacer una pequeña anotación, ¿vale? Cuando dices que los colonos le dieron una bonita acogida a los... No, mentira Que los indios nativos le dieron una bonita acogida a los colonos Es un eufemismo para ¿Los colonos masacraron y crearon Hicieron un genocidio con todos los indios que había por aquí? En fin De todas maneras voy a firmar porque no quiero cámaras de seguridad ¡Ey! ¡Veo que llevas cuatro firmas, compañero! ¡Cinco con la mía! Vamos a conseguir una mía Una casa grande ¡Uuuh! Una chavalilla ahí ¡Uh! Warren Un mensaje ¡Wow, wow, wow! Para, para, para No me... Para, relaja ¡Relaja! 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 ¡Pero no me escribas tan rápido! ¡Que no me da tanto! ¡Que no me da tiempo a lierte! Vamos a ver A ver Relaja ¡Hostia! Warren Se te ha ido un poco la cabeza A ver ¿Crees que tomemos café después de clase? Necesito una excusa para no estudiar Porfa No olvides echarle un vistazo a Necromantic En mi memoria USB Muajaja Oye, Matt Vamos a cargarnos ¿Pero qué dices? Espera, tengo que estudiar para un examen de física Así que si nos cargamos algo También tenemos que medir su velocidad ¿Eh? No ignores este mensaje Eh... Hola, Max ¿Puede devolverme mi memoria USB? Ah, pero... Vale, que son de 10 diferentes ¡Hostia! ¡Cómo paso de ti, colega! El 2 del 10 Me mandó un mensaje Pasé de él El 3 me volvió a escribir Pasé de él El 5 Pasé de él El 5 Volvió a pasar de él Y ahora hoy El día 7 ya parece que no estoy pasando de él Hola, Max ¿Puedo devolverme mi memoria USB? Necesito cierta información y espacio ¿Hola? ¡Joder! ¡Cansino! ¡Warren! Tranquilo, Max Lo siento, llega tarde Día de loco ¡Joder! ¿Cómo pasamos del culiga? Este se supone que es nuestro novio Si es nuestro novio Le hacemos muy poco caso Por no decir ninguno Te veo en el aparcamiento Pinta bien Ya verás Mi cámara estará lista Te veo en breve Eso espero ¡Chst! ¡Warren! No me controles, eh No me controles, Warren Soy una mujer fuerte e independiente Con un montón de mierda en su diario Madre del amor Hermoso A ver ¿Cómo comprenderéis? No voy a leer todo eso ¿Qué y eso? Soy una mujer fuerte e independiente, Warren Y no puedo estar a tus mierdas De... Vamos a hacer lo que... Ya, ya, ya Lo que tú digas Vamos a hablar con Ivan Hola, Ivan ¿Cómo te va la cosa? Hey, Evan ¿Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max ¿Estoy a la altura? Eh, lo sé Lo sé Lo sé Robert Coppa Lo sé sin hacer trampa ¡Ja, ja! Como se te ha quedado la cara Pringao Que cilipollas eres, ¿no, compañero? Realmente es que no me apetece Pero... En fin Ya que es un honor Vamos a mirar tu foto A ver si... These photos are great And Rachel Amber's face Is... Mesmerizing Sí, wow Es increíblemente... Hasta luego, intensito Un poquito ¿Dónde sabe ya ser? Uh, dormitorio Vamos a los dormitorios A ver, a ver, a ver Tengo que... Me han dicho que... Uh, ¿puedo jugar? ¿Puedo jugar? Quiero jugar Si puedo jugar, voy a jugar No van a querer jugar conmigo Porque soy una apestada Pero... Le van a pegar un pelotazo A la chavalilla esa Ya os lo digo Os aviso desde ya Que le van a soltar un pelotazo Quiero jugar Eh, Warren puede esperar ¡Hay equipo! ¡Juego! ¡Juego! ¡Intercepto! ¿Lo he cogido? Venga ya, lo he cogido Estáis haciendo trampa Juego, sabes que lo he cogido No, bro You can't take a picture You gotta wait till Friday's game Yo quiero... ¡Quiero jugar! Pues la había interceptado Y todas sabéis que lo había interceptado Pero... Uh, un mensaje Eh... Me debe dinero Págame, zorra Madre mía Cómo está el tema Madre mía Cómo está el tema Alisa No es por nada Pero estás pidiendo Un pelotazo en la nuca ¿Por qué no te sientas ahí Y lo ves venir Por lo menos? ¡Ey, Alisa! ¿Qué más te va la vida? ¿Cómo estás? Fantástico ¿Quién es Victoria? Ah, Victoria La gilipollas De DJ El fondo ¿Qué te iba a decir? Eh... Se me ha olvidado tu nombre Ya Bueno, eh... Pelirrosa Ya estás ahí en mal sitio Ponte aquí A la sombra Porque es que ahí Primero te está dando el sol En el folio Te está Rebotando en los ojos Te vas a quedar cegata Y es que te... Te estoy viendo que te van a pegar Un pelotazo A ver Papel... No voy a tocar la papelera De basura Delante de estas tontas Porque me van a criticar Ay... No quiero hablar contigo Quiero pasar No me dejas pasar La verdad Tengo que hablar con ella ¿Me acabo de llamar putita? ¿Putita? Hostia, que hostia tiene Nena Uy, 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 uy Uy, que hostia tiene, colega Anda, quita del medio Pero que patada en la boca tiene Hostia, que patada en la boca tienes Niña ¿Cómo me ha dicho? Oh, sí, Victoria I'll get your bony ass out of my way Oh, madre mía Conforme está ahora Conforme está ahora Vengo en el pa'cá ¡Zash! Con el talón en la boca Así Vienes tranquilamente Y le haces ¡Pah! Patada en la boca Y vuelves a traer en tiempo Y otra vez ¡Pah! Y cuando lo hayas hecho 20 veces Dices Ya me quedo tan tranquilo Y luego vuelves a traer en tiempo Pero tú sabes que le ha reventado la nariz 20 veces Supongo que tendré aquí Por otro lado A ver, por aquí yo diría Vale, parece que allá hay una puerta Hostia, que patada en la boca tiene la nena, eh ¡Oh! Es mi archienemiga A ver, por aquí puedo entrar, ¿no? No, no puedo entrar por aquí Vale, entonces para qué he venido aquí Si se puede ¡Oh! ¡Control de los aspersores! Vale No, no he tocado nada Esto ha pasado solo, eh ¡Ah! Si, vamos No tiene mayor misterio Eh, no puedo ¿Por qué no puedo? ¿Control de los aspersores? Hmm A lo mejor tengo que hacerlo antes de que él cuelgue eso Vale, vamos a volver a traer en tiempo A lo mejor tengo que hacerlo antes de que él cuelgue Ahí está ¡Hostia! Me va a pegar un chispazo en la cabeza un día de esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estoy bajando! ¡Ay! ¡Me he caído bien! ¡Ay! ¡Me he dejado de agua! ¡Oh! ¿Puedo hacer que le caiga la pintura en la cabeza? Por favor, que le pueda caer la pintura en la cabeza Por favor, que le pueda caer la pintura en la cabeza Tengo que... La escalera... Tengo que hacer algo para... No, Samuel, no, quiero el ganchito de arriba, quitar el ganchito Oh, manipular, manipular No pasa nada Manipular, manipular Hostia, creo que he quitado el enganche para que se descu... Que se le caiga en la cabeza, tío Como le caiga el cubo de pintura en la cabeza Lo voy a repetir siete veces nada más que parar ¿Se cae? Mierda, no lo he hecho bien Sí, sí, sí ¡Ay, no le ha caído en la cabeza! La pintura fresca no es buena para el pelo ¡Uh, Victoria! ¿Qué te ha pasado? Bueno, esa... ¡Uh, bitches! Por favor, dime que le puedo echar una foto ahora Por favor, juego, dime que le puedo echar una foto ahora No, juego, déjame echarle una foto Dime que puedo echarle una foto, juego, no me joda Patada en la boca ¡Hombre! 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 ¡Ahí está! ¡No, no... no diga una palabra, Max! ¡Oh, espera! ¡Hombre! ¡Eschala esa foto! ¡Ja, ja, ahí está! ¡Sonríe! ¡Solís! ¡Hombre! ¡Nos filtré necesitaba antes de postar esto! ¡Uuuu…! ¡U¨… ¡Uuuuuu…! Madre, que no debería de haber hecho eso Por supuesto que debería de haber hecho eso Estoy muy contento de ser una persona Super malvada Y sobre todo con Victoria Uh, pizarra Vale, mapa Vale, los dormitorios Pero el mapa no me... Mira como corre No sabe ni correr Emprenda de correr un poco No se permiten chavalita Tyler es una esclava Acaba de tener a los Bigfoots Ok ¿Cuál es mi habitación? Uh, el arma de incendio Lo que quería Voy a pulsarla No, hombre, no Ah, mira, mira, mira Habitación de Max Vamos a mi habitación Tengo que buscar la... Wow El osito de peluche da un poco de miedo Tengo que buscar un pendrive Me ha dicho, ¿no? Mi cabullo ¿Qué dices loca? Vale, ¿esta es mi habitación? ¿Solo para mí? ¡Madre mía, la loca de los fotos! Venga Un cogen, una ca... Mensaje de mamá ¿Qué pasa? Feliz cumpleaños, Maxi No podemos creer que hayas cumplido 18 años ¿Eh? Soy mayor de edad Desde que llegaste a nosotros Besos Hola, cariño Me han escrito... Tu y tu comportamiento Porque no estás encajando bien Hostia, pero paso de la gente muy fuerte ¿Eh? No respondo a ningún mensaje Dice que... El director diciendo que está preocupado Por tu actitud Y comportamiento Porque... Oso de peluche Nota Mirar Los contenidos cinematográficos De esta memoria USB Son de naturaleza gráfica Abrumadora y controvertida Esta colección se descargó Con el mayor cuidado Y para espectadores más exigentes Te felicito por tu gusto Y espero con impaciencia Tu opinión sobre holocausto Caníbal Y ultra vixen Paz Warren G Creo que Warren quiere ligar conmigo Pero... ¿Puedo apagar la regleta? Voy a apagar la regleta No podemos estar gastando luz Max No se puede gastar tanto, hombre A ver, libro de arte Pues... Minicadena Pues... ¡Uh! Los cajones Vale Se pone que es una amiga Que hemos pasado de ella O algo por el estilo Por lo que veo Pasamos de todo el mundo, eh Foto Mirar Álbum de fotos Estará en el portátil, ¿no? A ver, mirar Dana me ha dejado una notita Hola, guapa Te he cogido prestada tu memoria Joder, ya empezamos Para poder ver películas Mientras estudio Si las necesitas Estoy en mi cuarto Besos, D Vale Oh, Dios mío Joder, Max Tampoco, eh Tengo que ir a por Dana O Daniela O como se llame Por mi memoria Y se ve Qué infierno de inmundo Si está al final del pasillo Ya empezamos con los problemas Ahora sí Max Ahora sí estoy yo contigo Ahí ya está Las reinas del drama del instituto Vamos a ver Qué mierda pasa ahora A ver Hola, Juliette Esto es tan estúpido A ver Hola, Juliette ¿Qué pasa? Hey, Juliette ¿Está todo cool? Oh, sí, Max Yo he colocado a Dana En la sala Porque estamos cool No, no, no Bueno, tampoco te pongas así A ver Qué te ha pasado ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Dana ha estado sextando Oh, my God Ouch How did you find out? Uh, why do you care? Why are you even asking me? You never talk Just zone out with your camera That's why I'm talking to you now What's my last name? Uh 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 Mason Uh Juliette Mason That was truly sad Thanks for your concern Max Caulfield Ouch By the way Juliette Watson Yeah, eso puede ser Watson, Watson, Watson Si eso es lo que dice A ver Watson Hola, Dana Y que diga Juliette Juliette Watson Juliette Watson You be nice I'm flattered I didn't even think you knew my name at all But you were my best friend Julia Watson Of course I do Thanks I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend Unbelievable Madre mía Que guarra son alguna En fin Que te iba a decir Me da igual Me puedes abrir la puerta Si yo solo quiero el pendrive Luego Me la pela todo realmente A ver Como lo sabes Si hombre es mi mejor amiga del mundo Victoria Victoria, eh Vale, vamos a partirle la boca Venga, va Va Entonces Vamos a suponer Que tengo que ir a hablar Con Victoria Pero No need to go there now Ah, pues puede que no Pues Entonces Eh Ya, ya, ya A ver Esta habitación de quién es Habitación Alarmante incendia No, esa no es la otra Ah, mira, mira, mira Habitación de Victoria Venga, va Uh, vaya Alguien se ha dejado la puerta abierta Porque han ido corriendo A coger una Toalla Para secarla Sabéis que me va a pillar dentro ¿Verdad? A ver ¿Qué pone? Oh, Victoria Give me a fucking Se pone Gandhi Y pone Ser el cambio que quieras Que desees ver A ver Yo he jugado contra Gandhi Y el mensaje de Gandhi es Te voy a tirar una puta bomba nuclear En la cabeza Porque me apetece Me van a pillar dentro Me van a pillar Sabemos todos Que me van a pillar dentro Wow Que pedazo de habitación Eh Esta habitación es más grande Que la mía Aunque no tiene cámara Ah, sí Sí, tiene cámara Vale Vale Cámara O sea Tampoco quiero cotillear O sea Yo solo quiero Gacetas Joder Pedazo de televisión Que tiene Zapata Ropita Una cosa de un cartel Super guay Cámaras de La tabla Vamos a mirar la tabla 1.600 dólares Una impresora 3D Pues No es especialmente Cara A ver Pegatina ¡Uh, joya! ¿Podemos robar? No puedo robar Me gustaría ser una ladrona A ver El ordenador Ah, vale A ver qué dice Taylor Siento informarte De que acabo de joder A Juliet Y a Dana Solo tuve que mencionarle A Julia Que vi un mensaje sexual Explícito de Dana En el teléfono de Zack La muy lerda Se lo ha tragado Así que supongo Que en breve Estallará la bomba En los dormitorios Julia se lo merece Por tontear con Zack En cuanto a Dana ¿A quién le importa? Prepara las palomitas Qué bien me cae Mi amiga Victoria En fin Pues Imprimir correo Ah Tengo que imprimirlo Podría echarle una foto Soy fotógrafa Echarle una foto ¿Por qué tenemos que imprimirlo De gastar tinta? En fin Me da igual Sí ¿Por qué todos los osos de peluche? Es un tigre Vale ¿Pero por qué son todos igual de chungos? Madre mía Demasiada letra Para lo que me interesa La vida de Victoria Si realmente Wow Que realmente Uy Pues daba por hecho De que al abrir la puerta Me la encontraba de boca Tío Pero convencidísimo Que estaba En fin Vamos a ver Si yo solo quiero La memoria USB Dame la memoria USB Dame la Puñete de la memoria Tía ¿Ve? ¿Ve? Víde de la mamá ¿Ve? Y tú Lo que me da Lándria Gracias, Max Tú eres como El ninja Ahora vamos ver ¿Qué Zac tiene que decir sobre Victoria? Te dei Me libre Gracias Por cierto, Dana, también te voy a decir una cosa. Teniendo en cuenta el hecho de que te acabo de salvar el culo, que te he abierto la puerta y que ahora es tú la que me has robado la memoria USB, no sé, ¿por qué no la coges tú y me la das en vez de sentarte ahí a mirar la puta revista? Pregunto, Dana, pregunto. No, no te estoy mirando el escote, estoy hablando contigo de algo muy importante. Mi memoria USB, ya la puedo tener. ¿Qué dices, Max? Se te ha ido la cabeza un poco, ¿no? En fin, podría mirar esa carta, pero creo que es de mala educación. Bueno, Dana, me voy. ¿De acuerdo? No, no te estoy mirando el escote. Simplemente que me estaba despidiendo. Hasta luego. Vale, pues ya tenemos la memoria USB. Joder, con Warren, cansino. Warren, colega, relaja un poco, ¿eh? No me importa esperar aquí fuera eternamente. Me encanta este aparcamiento. Puedo contarte a... Warren, no me controles, ¿eh? Vas muy mal por la vida, ¿eh? Soy una mujer independiente. Déjame a mi puta bola, ¿vale? Ah, ya estoy en camino. Warren... Yo creo que Warren quiere tema conmigo, pero yo paso bastante de... Me da la sensación de que paso bastante de Warren. Oye, pues al final no le han pegado un pelotazo a esa. ¿Ves lo que te decía? Al final... Bueno, Alisa, ¿qué? ¿Cómo? ¿Os lo dije o no os lo dije? Bueno, tampoco... A ver, se lo merece un... A ver, no se lo merece. Tampoco es que se lo merezca. ¡El intercepto! ¡El intercepto! No, no me ha dado tiempo de interceptarlo. Un momento. ¡El intercepto! ¡El intercepto! ¡Venga, ya, el interceptado! ¿Qué mierda es esta? Lo siento, lo siento. A ver, pues, ¿qué le tengo que decir? Que esa parte, ¿no? Eh, compi. ¡Hostia! Pues me acabo de cargar una ventana por... ¡Wow! ¡Ojo al mensaje! ¡Joder! Victoria, ¿qué quieres ahora, hija mía? ¡Hola, puta! Vale. Yo lo digo en serio. ¿No podemos pegarle una paliza, rebobinar, pegarle una paliza, rebobinar, así siete u ocho veces? ¡Pregunto! ¡Hola, puta! Espero que hayas disfrutado la foto porque será la última. Ay, esta acción tendrá consecuencias. Es que me da igual. Por cierto, lo que estaba diciendo. ¡Qué bonita referencia! Como hemos salvado a... La... Flipada esta que no me acuerdo nunca. Es que no sé cómo se llama nadie. Hemos salvado a... A Lisa. Pero al salvarla hemos roto la ventana y seguro que va a tener consecuencias. ¿Le puedo echar una foto? Le voy a echar una foto. ¡Kichín! ¡Wow! Tenemos una nueva foto. ¡Bien! A lo mejor debería de estar haciendo muchas más fotos al mundo, ¿verdad? Me da la sensación porque, por ejemplo, eso de allí... Es una cosa de los indios que... Que fuimos súper amigos de ellos. ¡No puedo! ¡Venga ya! ¡No la mierda! Ok, vale, sí. Vamos a ir con Warren que... Entonces, este es el novio de la que hemos hablado que tal y cual, ¿no? Vamos a hablar con él. ¡Hola! Joder, qué ganas de pegar palizas a la gente. Te lo digo en serio, de verdad. En fin, vamos a hablar con nuestro... ¿Qué le pone aquí? Ah, sí, el mensajito ese de... ¿Dónde están los dormitorios? Vamos a hablar con nuestro... ¡Uh! ¡Hace mierda! ¡Hace mierda! Hacer una foto. Vamos a echar la foto. Anda que no se ha visto el FLAW, ¿sabes? ¡Hace mierda! ¡Uuuh! He hecho la foto. Tengo pruebas. Te estaba diciendo cosas. ¡Eh! No, 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 no. Vale, vale, vale. Perdón, 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 perdón. Perdón. ¡Ssh! ¿Qué pasa mierda? ¡Hey! ¿Por qué no te quedas sola? ¡Que me comas el churro! ¡Excuse me! No deberías estar llenando a los estudiantes o a los bullying. ¡Hey, hey! ¡Nosguien está bullying a ninguno! ¡Estoy haciendo mi trabajo! ¡No, no! ¡Estás parte del problema, Missy! ¡Me recuerdo esta conversación! ¡Que te pire de aquí! ¡Gilipollas! ¡Uuuh! ¡Está encalentado, eh! ¡Estás por ahí a tomar por saco, gilipollas! ¡Dios, estoy haciendo un montón de amigas! Pero también me estoy... Sí, es lo que estoy diciendo. Me estoy haciendo un montón de amigos, de gente que no me va a poder proteger con los enemigos que me estoy haciendo. Pero bueno, soy un superhéroe, puedo viajar en el tiempo, o sea. En serio, ¿por qué hay un dron volando por ahí y nadie le hace ni puto caso, tío? ¿Vola un huevo? A mí me parece mucho más interesante el dron que la fotografía, en fin. A ver... ¡Uuuh, una ardilla! Como podéis ver, ahí está el novio, ¿no? Bueno, yo creo que... No sé si son novios realmente. Es que ya pasa tanto de él que no sé si son novios. Supongo que sí, pero... ¡Ey! Sí. Vale. ¡Hola, churri! Ahora voy para allá, espera otro poquito más. Que voy a hablar con esta persona. O sea, que al final Zack se ha liado con Victoria, por lo que veo, ¿no? ¡Hola, Juliette! ¿Cómo estás? Oh, hola, Max. Desculpe, todavía estoy maldita. ¡Ey, Juliette Watson! Sigue siendo mi mejor amiga. Desculpe que tuviste que encontrarme a Zachary de esa manera. O de cualquier manera. En plan coña, sí. Joder, Warren. ¡Te puedes callar un poquito! Warren, en serio, eres muy cancino, ¿vale? Estoy hablando con mi colega de la muerte. A ver, ¿qué pone aquí? ¿Qué pone? ¡Ah, retarded! Vale, vale, no nos pillaba. Joder, qué gracioso. Vale, ahí está el cartel de músqueda. A ver, Warren, hijo mío. Sí, ya, ya, ya. Ya estamos aquí. Toma tu puta USB. ¡Eh, eh, eh! Cuidadito con los abrazos. Madre mía, lo tenemos atado en corto, ¿eh? Cool. Very old school. 1978, to be exact. 1978. 1978. 1978, eso no es un coche. Es una trampa mortal. Saboca, coño. Es que no puede hablar la gente bien en este juego. ¿Qué pasa? En fin, Warren, que yo me voy. Que es que tampoco tengo cositas que hacer, ¿vale? Sí. No, Warren, no me gustan tus películas. No seas cansino. He tenido de lío. Tío, ¿cómo pasamos del novio, tío? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Si es que no, Warren, si es que... Warren, podemos ser amigos, pero no me... No me molas, tío. ¿Qué pasa si no voy a mirar eso? Mi mente se ha cortado suficiente. Me he tirado mi a**. Ajá. Así que eres sensible. ¡Auch! Eso suena horrible la manera que dices. Faster Pussycat Kill Kill. No sé qué... Estoy... Mira, me estoy fijando en la ardilla de fondo, Warren. Si es que no... No, Warren, no. Lo siento. No, no. No, lo siento. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya me quiero llevar al huerto. Warren, más despacio, ¿eh? Soy una dama. A mí no se me puede llevar al huerto así como así. Si es que no quiero a Warren, lo siento. Si es que no. Y tampoco te voy a contar lo de los viajes en el tiempo porque tampoco sé cuánto te conozco. Pero no se lo cuenta, no me fío de este tío nada, ¿eh? ¡Hombre, el loco de la pipa! Pero no lo saben, ¿eh? Vi lo que era el... Pues... Pues... ¿Qué dices, gilipoos, ya? ¡Uuuuuh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Échale un huevo! ¿Pero que me estás amenazando, gilipoos, ya? Toma, joder. ¿Qué dices, a mi novio? ¡Qué rajo! ¡Qué rajo! ¡Hostia, pues le he rajado de verdad! ¡Uuuuuh! Que os y muero. Ni cago en el hecho. ¡Hostia, la peli azul! ¡Oh! ¡No! ¡Mi novio! ¡Pero y mi novio! ¡No, tío, pero que lo hemos dejado tirado! Pero... Pero una cosa es pasar de él y otra cosa es dejarlo mientras le están reventando la cara. Chloe, relaja un poco. He dejado a mi... Hostia, pero en serio, hemos pasado un poco en el chaval, ¿no? ¡Pero que le da igual que no están hablando ni de él! ¡Oh, y gracias, Chloe! ¡Es perfecto que te veras hoy! ¡Sí, ha sido ese tipo de día! ¿Y qué quiere ese hombre con ti? ¡Tip! ¡Uuuuuhm! ¡Pf! ¡Pero que no hay nada después de hoy! ¡Pero, ¿cómo sabes a Nathan? ¡Uy, no la estás diciendo lo que sabes, eh! ¡Es solo un otro arqueo, a**o! ¡Sí, y me importa muy poco! ¡Ah, estas se conocían de antes, por lo que veo, ¿no? ¡Eh, Seattle! ¡Pff, yo qué sé! ¡No! ¡Sí, no! No, 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 no Está picadita, eh Se ve que era nuestra amiga y pasamos de ella Que también, Max Tengo Chloe, eh, Max La está portando fatal Es que, Max Es que pasa de la gente un taco Hombre, yo sí tengo que elegir... Pero elijo a Chloe, eh Como tenga que elegir Hay rollo bollo, ya te lo digo Hombre, pero más claro que el agua No, mi cámara vieja de mierda Me lo dices en serio Bueno Tengo que irá todo el mundo con coche último modelo Por lo que puedo ver, eh En fin Pues vamos a dejarlo por aquí Espero que... Que haya alguien viendo el vídeo Lo primero Y segundo Que espero que os estéis divirtiendo Porque yo me lo estoy pasando bastante bien Señores Que espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!